Ojalá te enamores de alguien que sepa lo que vales, que a cada una de esas cosas que tú llamas defectos les ponga tu nombre y sueñe con abrazarlos cada noche. Alguien a quien no le importe la hora que sea cuando sienta la necesidad de decirte que te quiere, que te despierte con un beso de buenos días y te dé las buenas noches con uno de esos abrazos eternos que terminan sólo cuando el sueño vence. Ojalá te enamores de alguien que te diga cada día que eres preciosa, que no ha visto algo más bonito en toda su vida. Alguien a quien no le dé miedo decirte en voz alta que está loco por ti, que lo grite bien fuerte, bien alto, sin importar nada más que la sonrisa que te provoque saber que lo dice desde el corazón. Ojalá te enamores y te amen como merezco. Ojalá esa persona entienda que incluso en tus peores días, cuando más fría estés o menos ganas de hacer nada tengas, su abrazo será siempre la cura a todos tus males. Sus besos calmarán las lágrimas y su mera presencia tendrá el poder de hacerte sentir bien. Ojalá te enamores de alguien que aunque cometa errores, se esfuerce cada día por amarte con todo lo que tenga. Así, cuando le mires, sabrás que se vacía cada día, que lo da todo por mantener siempre en tu rostro esa sonrisa que le hubo de enamorar un día. Ojalá te enamores, ojalá no vuelvas a sufrir. Ten paciencia, un día llegará alguien capaz de besar las cicatrices sin abrir heridas nuevas. Gracias por ver el video.